Ahí están los muchachos Vamos chicas Arrasten los, arrasten los Chuta y chuta y chuta y Ay, ay, ay No me las sabía estas cositas antes Ahora ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Palmas, palmas ¡Qué rico! ¡Vamos muchachos! Ni la lluvia, ni con el fin que me entiendo rompe esta fiesta que tenemos el día de hoy En homenaje a nuestra cooperativa San Pedro de Andahuayla Que sigue adelante Ok Somos una institución que realmente sonida ¡Aplausos para estos muchachos! ¡Den el aplauso para estos muchachos! ¿Dónde están los aplausos? Y han dicho que en Andahuayla se aplauden bien a la gente, a los participantes Ahora si te viene lo mejor, a ver Ahí, 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 ese garbo Esta belleza Esta valentía ¡Vamos muchachos! ¡Y rompen el piso, lo pago yo! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Listo! ¡Por nuestra cooperativa, muchachos! ¡Sáquenme el piso, tantito! ¡Hasta San Pedro se oculta! ¡Aguay! ¡Aguay! ¡Vamos! ¡Pensá que canta al Chicago un año! ¡Aguay! ¡Aguay! ¡Todos participan acá! ¡Desde nuestro gerente! ¡Hasta!